Oh Gauchito Gil, te pido humildemente que se cumpla por tu intermedio ante Dios el milagro que te pido y te prometo que cumpliré, cumpliré mi promesa y ante Dios te haré ver y te brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de fe en Dios y en vos, Gauchito Gil. Gracias por ver el video. 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 De eso sabemos nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Te hago una pregunta. Por qué le dicen el gauchito. Como por qué le dicen el gauchito. Es el gauchito. Por eso le dicen el gauchito. Vos quién sos. Marino. Ah. ¿Y cómo te dicen? Marino. ¿Lo ves? Él es el gauchito y le dicen el gauchito. ¿Entendiste o no entendiste nada? ¿Qué te pasa? ¿A mí por qué? No me pasa nada. Uno de los chabones esos lo estaba grabando en laucha. Haciéndole preguntas. No sé por qué lo dejaste entrar. En cualquier momento se van de boca y nos echaban a todos. Son amigos del músico. ¿Y con eso qué? ¿Cómo sabés si no le van a vender la nota a un canal o algo? ¿No te das cuenta que no son de los nuestros? Vos quedate tranquilo Paco. Lo mal va a salir mal y lo bien va a salir bien. No hay otra. No sé. No sé dónde los muestro. No sé. de la casa de corrientes, loco. Está lleno de cosas, está todo. La historia, el santuario, los milagros. ¿Eso es lo que filmaron en el refugio? El primer cassette. ¡Mirá qué loco! Hola, hola, traigo las medias lunas. ¡Eh, Negri! ¿Quién hace el café? Yo, yo hago, yo hago. ¡Uh, qué bueno el material! Y acá está toda la mitología guaraní, el pomberito. ¡Eu, averigué cuándo es la fiesta! El 8 de enero. Va a venir gente de Perú, de Paraguay, hasta de Colombia. ¿Qué hacemos? ¿No mandamos? Dale, a full, al santuario en corrientes. Y sí, loco, ¿no dicen que es el santo de los marginales? ¿El documental qué? ¿Sobre la marginalidad? La marginalidad urbana. Anber tiene razón. El gauchito Gil es el santo de los marginales. Y de lo delincuente. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Porque es sabido que la sangre del inocente suele hacer milagros. Y el sargento, agradecido al ver a su hijo sano y salvo, construyó con sus propias manos una cruz con ramas de Ñan Dubái. La cargó sobre sus hombros y se fue caminando hasta el lugar donde él mismo había debollado Antonio Gil. Plantó allí la cruz y le dio al muerto cristiana sepultura. y se fue caminando. La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara Amén. ¿Qué te pasa? ¿Qué hacías? ¡Dame! ¿Qué te importa, Salí? Salí. Yo te traje acá. Salí. ¿Te acordás? ¡Soltame! Pero te traje igual, viola. Yo no te prometí nada. Paco, soltame. ¿Y ahora qué? ¿Te gustan los chabones de repente? ¡No! ¡Salí! ¡Basta! ¿Te gustan los chabones? ¡Paco, soltame! ¡Soltame! Eres el lambrita del jefe. ¡Pero salí! ¡Pelotudo, no entendiste nada! ¡Concha de tu madre, forro! ¡Soltame! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí! ¡Tirate al costado, carajo! ¡Dale! ¡Ahí! Al busy. ¡Saca esto! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, tjaja! Qué haces, Paco?! ¡Ese cojones de cantito siempre te mata! ¡Vale! ¡V amor! ¡Vale! Un carajo me mata, un carajo. Venga, venga, llegó la ropa. Vamos, loco, la ropa, vamos. Vamos, chico. Eh, llegó la ropa. Llegó la ropa, llegó la ropa, eh. Yo lo tengo. ¡Jegua! Ahí está Diego Mejía, el ladrón de Andalucía. Que a los ricos rababa y a los luchos rababa. A los pobres protegidos ¿Y eso de dónde lo sacaste? Me trataba a mi abuelo cuando era más chico ¡Ey! ¡Gibria! ¡Vamos! ¡Besas! Vamos, otra vez Bueno, tengo un hambre Todo de muso, no había otra Y bueno Dilo que hay ¿Sabes lo que creo? Esto es un arquetipo, no puedo O sea, Robin Hood Diego Mejía, Salvatore Giuliano, el gauchito Siempre hay uno Yo paso ¿No? El justiciero, el que le roba a los ricos para ayudar a los pobres Amigo Mejía no lo tenía, así Yo conozco a algunos Sí, agarren, eh Que le roban a los pobres para comprarse la mansión en Villa Pero ese es otro arquetipo Bueno, loco Un brindis por los arquetipos Un brindis por el gauchito El gauchito y los arquetipos ¡Salud! Ok, para encontrar, esa moto La historia Música 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 ¡Cubano! ¡Cubano! ¡Cubano, mirá! ¡Es un librito chino que encontré! ¡Mirá qué bueno que está! ¡Mirá, mirá! ¡Cuba! ¡Rengo! ¡Rengo, Rengo! ¡Che, che, che, qué bueno lo que encontré! ¡Hino, Hino, Hino! ¡Mirá, mirá! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá lo que encontré! ¡Mirá qué bueno, Paco! ¡Mirá lo que encontré! ¡Uy, laucha! ¡Soldados! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! Ya vas a ver. ¿Querés que te lea un podema chino? Cortá la laucha, no ves que estoy ocupado. ¿Por qué vos tenés chumo y no querés que nadie tenga? Esta me la dejó mi viejo. ¿Está cargada? No, no ves que la estoy limpiando. ¿La puedo agarrar? Tomá. ¡Pum, pum! ¡Soy tu guardaespaldas! ¡Pum, pum! ¡Mato coquerachas! ¡Pim, pim, pim! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! El viejo me hizo prometer que no le iba a disparar nunca. ¿Por qué? Porque decía que las balas van y vuelven. Cada bala que tiraste va a venir de vuelta, decía. A lo mejor a vos no te pega pero le da a tu compañero y te querés matar. Dale, come mierda. ¡Eh! Ven. Ya te acepto muerto, ven. Dale, ven. ¡Corre! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quién ping es este? Es... Ale, rajá acá. ¿Qué te pasa? Rajá acá. Esto es mí, no quiero que lo firmes. ¿Eh? Escucha, qué sueldo que te pasó. ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que no me filme más! ¡Hey! ¡Porte, porte! ¡Qué pasa! ¡Yo qué se me haga con la cámara! ¿Me tiene que estar firmando en una pinga? ¿Qué estás a mí? ¿Qué estás a mí? ¡Jajaja! ¡Aquí es mi pinga! ¡Qué es mi pinga, cojones! ¿Qué hacen, eh? ¿Para que filmen a los pobres tirados en la calle? ¡Ahora! ¡Pinga! ¿Eh? ¿Porque no le van a llevar a me poder comer? ¿Eh,mente tiene diado? Seguro que los tiran a la mente, no estén los tiempos. Y después, firman a los tipos de descanso por la calle. Espera, mi cochito guiado. Yo te toco a matar. No voy a bajar la cámara porque te van a matar acá dentro. No voy a bajar la cámara. No voy a bajar la cámara. No voy a bajar la cámara. ¡Huera! ¡Eh, loco! ¡Eh, che, che! ¡Parió, carajo! ¿Y la guita dónde está? ¿No ves? Nadie tiene guita en este puto país. A los bancos hay que ir. Ahí está la guita. Me voy a andar afarando carteras y boludeces. Bancos no, ya te lo dije y no lo voy a repetir. ¿Por qué no? Paco tiene razón, la guita está ahí. Si nos movemos bien, en diez minutos tenemos veinte lucas. ¡Clara! ¿Y después qué, eh? ¿Qué? ¿Tomamos rehenes? Y vienen los hijos de puta y nos amasijan a todos. ¿Bancos no? ¿Se han robado la caballera de algún rato? ¡Carajo! ¡No quedaría uno! ¡Pero no vale el cerdo! ¡Vamos! ¡Seguro que fue Egipo! No, no. 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 No, no.